Shalom mis amigos, estamos aquí de nuevo, quería compartir con ustedes un precioso analogía, una preciosa analogía para que podamos entender lo que es el poder de la Shuvah y como el creador desea que nosotros podamos ser, regresar a él en verdad. La idea es la siguiente, se cuenta de un señor que estaba siendo acusado y estaba en un proceso de una sentencia, un caso pendiente que estaba teniendo que ir a la corte, etc. Y el fiscal tenía muy fuertes evidencias en contra de él, tenía cinco testigos y estaba ya listo, los cinco testigos había hablado, los había entrevistado el día anterior, los tenía todos registrados, ellos estaban dispuestos a certificar, etc. Llega el día del caso, la noche, perdón, antes del caso, y este potencial preso, la persona, de verdad en su celda estaba aclamando al creador, estaba pidiendo le perdón a Dios, estaba pidiendo le perdón a Hashem en verdad por lo que hizo y derramó su alma ante él en sinceridad, una forma completamente segura que estaba arrepentido. Bueno, llegó el día del caso, el próximo día el abogado presenta al primer testigo, normalmente le preguntan, estamos en un caso así, si es así, el señor Pepe González, usted conoce quién es, puede señalar quién es, y si usted conoce a este individuo que está aquí sentado, y dice la persona, no, no lo conozco. ¿Cómo así? Este es el defensor culano de tal, dice, no, no conozco a esa persona. Eso, que ayer yo le mostré una para otro, cuando la entrevisté, etc. No conozco a esa persona, no sé quién es. La persona que usted me mostró ayer no es esa persona que está ahí. Entonces el juez mandó a pedir el segundo testigo y lo mismo, el segundo testigo no lo reconocía, dice, no, esa no es la persona. El tercer testigo, el cuarto testigo, el quinto testigo, y el juez ya estaba un poquito ya ansioso, el jurado también. Le pregunto al fiscal, ¿qué está pasando aquí? Usted estaba tratando de burlarse de la corte, ¿qué es esto? No, aquí hay un problema, se pusieron, hay una, un acuerdo entre ellos, una conspiración, no sé lo que está pasando, pero eso no es normal. Yo había cuadrado con ellos, etc. Y resulta que al final tuvo, lo que aparentaba ser un caso muy fuerte contra él, terminó siendo... Perdonado, ¿no? No perdonado, como que acquitted, dice en inglés. Lo dejaron ir, o sea, el caso estaba, no era válido. Obviamente, en una corte normal, no es tan fácil, ¿no? Pero en la corte celestial, Baruch Hashem, si la persona hace tshuva de verdad, por cualquier cosa que pudo haber hecho, la persona hace tshuva de verdad, el ángel acusador pasa una vergüenza en esa corte. Es más, puede perder su licencia espiritual. Puede tomarlo como una burla. Usted está presentando aquí personas, testigos supuestamente, y no reconocen al acusado. Así pasa con Hashem y su corte celestial. Cuando la persona hace tshuva en verdad, no lo reconocen a otra persona. Ese no eres tú. Sí, es verdad, hace seis meses hiciste esto, esto, aquello. Hiciste tshuva de verdad, y ahora es otra persona. La persona puede llegar a ser tshuva. Puede llegar a ser otra persona. ¿Qué es lo que es? Hacer tshuva en verdad. Ahora bien, nos explican, le contemos ahora en seis. La importancia de ser tshuva sobre tshuva. Porque hoy yo puedo estar en un nivel y decir, hice tshuva, pero quizás en un mes o en un año me doy cuenta, porque estoy creciendo espiritualmente, que esta parte no me arrepentí, o quizás con el entendimiento me doy cuenta de mi daño más severo que hice al Creador, y le pido perdón, etc. Entonces, alguien, por ejemplo, que comete fraude, le robó a una persona, estafó a una persona mil dólares. Esa persona quiere hacer tshuva de verdad. Hace tshuva de verdad, ¿cómo hace? Ahora le pide a Hashem, qué sé yo, hace tshuva. Con Hashem está bien, pero con la persona que estafó no está bien. Tienes que tratar de encontrar a esa persona y devolverle el dinero. Tienes que tratar de pedirle perdón a aquella persona que lastimaste con tus palabras. Y si no lo puedes hacer, hay otras formas que la halaja permite que la persona puede ser absuelta. Tratar de buscarlo, etc. Si la persona desapareció, no sabe dónde está. Ah, la halaja es otra cosa, ese es otro tema. El punto que quiero dar es, alguien le hizo daño a una persona, no creas que hizo tshuva, y a ella hizo tshuva, y a ella le pedí perdón a Hashem, y la persona es que no tienes que pedirle perdón a la persona. Dicen nuestros sabios que la persona que le hace un daño a una persona, a otra, y antes de Yom Kippur no le ha pedido disculpas, ninguna de sus plegarias en Yom Kippur le van a ayudar. Que tenemos que pedirle perdón a las personas que ofendimos, que le hicimos daño. Y cómo una persona le puede pedir perdón por un chisme, una lación hará que habló, una calumnia que habló sobre otra persona. Ahí hay un problema muy serio. Hay personas que creen que yo hablé mal de otra persona, lo desacredité públicamente. Yo no tengo que ahora pedirle perdón públicamente. Estás equivocado, mi hermano. Una persona a mí me dijo, no, yo no tengo que pedirle disculpas a X persona, porque ahí yo hice Shubá. Yo terminé mi conversión y está prohibido recordarle el pecado al judío que se convirtió. ¿Qué estás hablando? ¿De dónde tú sacaste eso? O sea, puedes insultar a una persona en un video y medio millón de personas lo vieron y ahora hiciste una conversión, no tienes que pedir disculpas públicamente. No sé de dónde están sacando esa Torah, esa Jalajá, pero el Jalajá no dice eso. El Makón, en el lugar donde pasa, ahí es donde puede ser rectificado. Eso lo aprendemos de los Keilin, ¿no? Kol, Tavirubbaesh, todo lo que pasó por el fuego, Tavirubbaesh, tienes que volverlo a rectificar a través del fuego. Entonces, si quieres rectificar un recipiente que se cocinaba, más que todo vamos a explicar algo bien sencillo. Se hervía agua y ese recipiente, esa agua estaba mezclada con cosas impuras, etcétera, tienes que volverlo a rectificar a través de cómo entró. Kabbalah Kach Poltoh. Es una, un sencillo, eh, cosa con Jalajot de Keilin. Kabbalah Kach Poltoh. Así como lo recibió, lo absorbió, esa impureza, tiene que soltar esa impureza. La rectificación viene a través de esa forma. O sea, la persona viene, insulta a una persona públicamente y no quiere pedir disculpas públicamente, ni siquiera en privado quiere pedir disculpas. O una persona que estafó y no quiere ahora revolver el dinero. No, yo hice Teshuvah. Hiciste Teshuvah. Sí. Pero el dinero lo tienes ahí. Todavía tienes los 10 mil dólares que le robaste. No hiciste Teshuvah. Le pediste disculpas a la persona, pero el dinero no se lo regresaste y no trataste de regresarse. Hazme ya, que ayer no es libre para buscar Teshuvah de verdad. Si la persona hace Teshuvah de verdad, el creador sin duda lo va a absorber y no va a ser reconocible. La persona no va a ser. Aquel acusado no es. Ya no eres tú. Eres otra persona. Eres un nuevo. Como dice el Abinatan, el Hiljot, en las leyes de Haskamata, porque levantarse a la mañana, escutea la Jot, renovadas cada mañana. La persona es renovada. ¿Por qué es que se dice incluso un no judío que se convirtió hoy? Puede decir, Shalom, no me hiciste judío, pero no me hiciste goy, no me hiciste gentil. ¿Por qué puede decir esa barajada? Si él nació gentil y ahora es judío. Porque hoy yo no soy gentil, soy judío. Y cada día lo podemos renovar. Porque hoy puede ser que ayer eras gentil y hoy te convertiste y mañana cuando recites la barajada lo puede decir y no es barajada le va a talar. que ayer nos ayude a renovarnos y hacer nuevas criaturas este mes de luz que viene. Es precisamente un momento especial para tomar provecho de esto. Hashem es bueno y quiere hacer el bien. Lo único que nosotros estamos dispuestos es a pagar ese precio y hacer Shuvah de verdad. Tanto entre hombre y hombre y entre Hashem y Hashem. Es de todo Hashem. Hashem es bueno. Hashem es tan bueno con nosotros. Simplemente tenemos que hacer nuestra parte y decir yo di todo, yo hice todo. Mi Shuvah es sincera. Y vas a ver que ese decreto va a ser designado por ti. Amén. Shavuat.